¿Qué es la Vuelta del Mundo en 80 Papeles? ¿Qué es la Vuelta del Mundo en 80 Papeles? ¿Qué es la Vuelta del Mundo en 80 Papeles? ¿Qué es la Vuelta del Mundo en 80 Papeles? ¿Qué es la Vuelta del Mundo en 80 Papeles? Pero bueno, ahorita yo vi una idea como chévere que tú me mencionaste y que me gustaría que nos contaras un poco más de ella. Me refiero a que uno se encuentra en los libros de los niños que dicen, no, de 7 a 8 años, de 9 a 12, de 12 a 16. Entonces me dices que de pronto a ti eso no te cuadra mucho. Entonces cuéntanos más o menos cómo es la idea que tú tienes a ese respecto. Sí, pues afortunadamente los niños, yo todavía me considero un niño, tenemos estas fantasías, imaginamos seres, creamos seres imaginarios, están todo el tiempo rondándonos y tenemos muchas preguntas. Nos preguntamos sobre todo. Entonces frente a eso lo mejor es explorar en todo y si empezaremos pues con un libro del cual consideramos pues infantil, ¿no? Está en la sala infantil, pero yo siempre invito a los niños que vienen aquí a visitar la biblioteca y es que si en algún momento quieren explorar más sobre momias, por ejemplo, que está aquí. Se acerquen a una enciclopedia y busquen qué fue una momia históricamente, qué hacen, qué significado tienen en la cultura, cómo han sido sus pinturas, sus gráficos, cómo la ha inventado la sociedad a lo largo del mundo. Entonces que un libro de estos sirva como un dispositivo en el niño para desarrollar todo lo que hacen y puedan explorar en enciclopedias, en mapas, en otros textos que no tengan edades para descubrir cada vez esas respuestas y esas verdades a los que quieren llegar. Ah, carajo, claro que nos pusimos como muy intelectuales, Jorge. Entonces mira, yo veo que tú tienes acá hartísimos cuentos. Por ejemplo, este es Medias Dulces de Ibarra Colo. Medias Dulces. Ibarra Colo es también un gran amigo acá de la biblioteca y los niños acá lo queremos mucho porque es uno de los mejores, de los más pedidos, ¿sí? Por sus obras como Chiquiro, que ya sé que muchos de ustedes lo conocen, es un gran amigo. Medias Dulces lo traje porque en la medida en que traje sobre momias, sobre brujas, sobre todos los personajes que andan por ahí visitándonos a cada instante, esa es una obra que nos hace reír, una bruja que no nos causa miedo, sino que al contrario, nos hace reír a partir de esos temores que nos hemos creado desde hace mucho tiempo. Ah, sí chicos, es un libro que recomendamos también acá en La Vuelta al Mundo en 80 papeles. Y eso que no es de origami. Ah, bueno, miren acá una vieja conocida de nuestro programa que es la colección Buenas Noches. Sí, esta colección, acá hay varias, como las de Keiko Casa también hay aquí, que es una colección que ya también ustedes conocen porque han venido aquí y las han explorado. Esta, disculpe, es usted de una bruja, haciendo alusiones a lo que hablé hace un momento y es otra. Si vemos las imágenes que son muy divertidas, es un gran viaje por una forma de ver esos personajes también, la bruja, sí, aparecen allí los gatos, esos personajes misteriosos que de repente cuando llegamos a la última hoja nos hacemos muy amigos de ellos y quisiéramos volver a recorrer todas estas páginas. Ay, espera, déjalo ahí para que no se vea en el final. Y para los papás que también dicen que nosotros ya no leemos los cuentos clásicos, entonces les recomendamos también esta forma de ver los dos cuentos clásicos. Por ejemplo, este que tienes aquí. Este es uno de los de la mejor selección de cuentos que hay acá y la recomiendo. Hay varios, hay varios más, ¿no? Pero siempre está leyendo los cuentos clásicos, aquellos que leyeron nuestros abuelos, nuestros padres, sí, y que se han quedado por ahí en nuestra memoria, sí. ¿Acaso no conocemos nosotros sobre Ansel y Gretel, el caperucita roja, el soldadito de plomo? Son personajes que aún siguen presentes y que yo sé que para todas las generaciones y para todos nosotros aún nos siguen acompañando. Ah, listo, Jorge. Entonces, para terminar, cuéntanos un poquito sobre los espacios que hay para los niños. Tengo entendido que acá hay un espacio que se llama La Hora del Cuento y otros espacios que tú me mencionaste. Sí, lo importante es acá encontrarse en un refugio agradable y que nos pertenece a niños. Entonces, llegar acá con toda confianza, caminar la biblioteca, bajen los libros, hablen con ellos, leanlos, pregunten a la gente que está por aquí a su servicio y estaremos aquí entregándoles el libro y charlando con ustedes. Hay programas para que otros niños vengan aquí también a encontrarse y charlar. Y es uno de ellos, por ejemplo, que tenemos es el Club de Niños Lectores. Acá todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí la sala se llena de niños y empezamos a leer libros con determinado tema. Por ejemplo, este mes estamos trabajando extraterrestres o seres de otro mundo. Entonces, hemos leído unos cuentos. Perdona, acá tienen ustedes este que se llama, ¿cómo se llama? ¿Marion Pacha conquista el universo? Sí, ese está, precisamente está en la sala de lectura y está programado para leerla en la próxima sesión. Entonces, si quieren venir, acá tendremos una gran lectura apasionante. Los niños acá hablamos deliciosos sobre extraterrestres y todo lo que eso tiene alrededor. Y pasamos un gran momento. Eso es dos viernes de 3 a 5 de la tarde. También tenemos la hora del cuento. La hora del cuento es, acá decimos en la biblioteca que es la que más se lleva al puntaje porque es la hora más visitada. Viene mucha gente, vienen padres, hijos, hasta vienen con sus abuelos. Hay que escuchar una hora deliciosa de cuento que son los sábados a las 2 de la tarde. Entonces, se lee un cuento, a veces se alcanzan a leer dos cuentos. Y los niños están muy pendientes y estamos disfrutando y gozando la lectura compartida. Ah, ok, chicos. Si se dieron cuenta, vean todas las cosas que pueden hacer acá ustedes. Ya sea que lo hagan informalmente y cojan su libro o que simplemente vengan y se pongan en manos de Jorge. Bueno, chicos, no se despeguen de CNC que ya tenemos más cositas para ustedes. Gracias, Jorge, y que estés bien. Gracias a ustedes. Y chao, los espero por acá.